Hay un sentimiento pero muy Estoy adentro En el medio fondo de mi corazón Viejas recepciones que me trajo el tiempo De una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Le dieron sin cremencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero Tirando tras las rejas Únicamente el cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin cremencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Tirando tras las rejas Únicamente al cielo Tierra del Michael Donde se encuentra Dios Donde se encuentra Dios Ahí está